Buena gente, ¿cómo va? Cada día las operaciones hacia Milei se hacen más y más berretas, como por ejemplo las que podemos ver en C5N. En La Nación te operan con burradas, y en TN también, pero C5N son demasiados épicas las burradas que dicen, que te tiran cosas tan absurdas que te dan ganas de pegarle una patada en la cara a cada panelista que hay ahí. Hay que tomárselo en joda, pero bueno, el otro día por ejemplo se metieron con los perros de Milei, que para el que no se acuerda, Milei tiene como 5, mirá. Una narco capitalista, así que quedé, porque justamente le gusta hacer lío. Muy bien. ¿Los de qué tiene Guido? ¿El Rosa? El de Rosa es Milton por Milton Friedman. ¡Ay Milton! ¡Mirá! ¡Milton! ¿El otro de Guido? Y el otro se llama Robert, y este Lucas por Robert Lucas, porque estos dos siempre están juntos. ¡Ay, me muero Robert! Esto fue hace como 4 o 5 años. Bueno, estos son los cachorros del peluca, ahora son grandes. En total tiene 4, pero había uno, Conan, el padre de estos mismos, que ya estaba entrado en años. Y obviamente, como todo raza grande, duran poco menos, bastante menos. Se le murió hace bastante seguro. Y no sé si se acuerdan ustedes que Milei dijo que lo quería clonar o algo por el estilo. No sé si lo hizo. Espero que no le pregunten tampoco, porque entraremos en el arco de la clonación del perro de Milei. Iba a ser muy duro salir de esa situación. Muy bizarra. Y así se emocionó Milei cuando habló de su perro hace 2 años aproximadamente. Mirá. Encontrarme con uno de los seres más maravillosos del universo, que es mi hijito Conan. ¡Porque Conan es cordobés! Y alguien que está agradecido a Córdoba soy yo, porque me dio un ser tan noble y tanta luz como Conan. Así es que, ¡Gracias Córdoba! Bien, se nota mucho que Milei los quiere a los perros. Y probablemente este mismo Conan la haya quedado hace rato por como se puso. Pero al parecer, el compañero Pablo, como es Pebetes Dugan, de esto se burló en conjunto ahí con todos los panelistas que estaban ahí. Y le inventaron, o tal vez no, qué sé yo, pero pruebas no tengo. Y Malatón es medio chamullero. Bueno, le inventaron que la hermana hablaba con los perros muertos de Milei y específicamente el perro muerto Conan. Y este mismo perro le dijo que se aleje de Carlos Malatón porque le iba a ir muy mal al tipo con ese, mirá. La hermana de Milei habló con el perro muerto de Milei. No es que Milei sea un perro muerto, es que tenía un perro que había muerto. Y la hermana se comunica y el perro le dice... Bueno, la verdad que sí, la verdad que habló con el perro muerto no se equivocó para nada, porque el dolor es terrible, chanta, masista y ahora kinerista. Cuando este mismo había dicho que la mismísima Cristina Kirchner había mandado a matar a Nisman, le había dicho todo lo peor del mundo. Imagínense a Carlos alabando abiertamente a Cristina siendo precandidato a presidente en una interna con el peluca. El mundo abajo se le viene por meter a gente tan abiertamente acá dentro de su partido. Y al final Conan tenía razón, de todo. Y el dolor es un vendehumo. Encima se re hurlan al perro muerto, se enterre el HP. Al parecer si la hermana habla con los perros muertos la pegó bastante en alejarse del tipo que es ser de luz el compañero Conan. El verso que se inventó Malatón es impresionante. Aparte no sé quién le dijo que la hermana hablaba con los perros muertos. Nunca tiró la fuente. Capaz que es todo verso para pegarle, no lo sé. Capaz que es verdad. Pero bueno, aquí abajo cayeron para pegarle a Milei con el perro muerto. Se ve que no tienen otra cosa para hablar. ¡Suscríbete al canal!